¿Por qué es importante meditar sobre todo en estas vacaciones? Si usted está en su casa, un momento para que usted piense en todos sus proyectos, para que usted se recree, liberarse un poquito del estrés. Sobre ese tema estaremos hablando el día de hoy en este segmento con Melba Bermúdez, quien es psicóloga y a quien le damos la cordial bienvenida. Melba, gracias por acompañarnos. Realmente, si tenemos vacaciones en esos días, muchos pasamos toda la semana, a lo mejor con vacaciones, pero otros trabajamos en esta Semana Santa. Pero quienes tienen la oportunidad de meditar, de liberarse un poco del estrés, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, pues bueno, la meditación es algo que a veces consideramos que solo se puede hacer si tenemos un espacio, un tiempo aparte. Pero la verdad es que no, la verdad es que incluye una serie de técnicas que el objetivo es que puedas autorregular la mente, las emociones, y que eso te traiga el beneficio de la relajación en el cuerpo. Es decir, es conectarte con tu ser interior y tiene muchísimos beneficios porque te va a ayudar a recuperar la calma, te va a ayudar a mejorar los procesos como la concentración, la memoria, la creatividad, que es algo que estabas mencionando para poder refrescarse uno y poder pensar en los proyectos que uno tiene. Y además de eso, te va a generar, por ejemplo, que tengas más emociones y pensamiento positivo y eso a su vez entonces te facilita la introspección y volverá a conectarte con vos. Entonces, es una manera de, es una buena práctica, ¿no? Para el crecimiento personal. Cuando hablamos de meditación, a lo mejor muchos van a creer que solamente se trata de yoga. No, pero en este sentido, sobre todo en estas vacaciones, si algunos no salen de la casa por motivo de prevención también con esto del tema de la pandemia, y otros tienen la oportunidad de salir a hacer ecoturismo, senderismo, uno se relaja, Melba, y puede meditar, puede sentarse un momento, ver la naturaleza y pensar en todo lo que hemos hecho, lo que queremos hacer. Exacto. Sí, la meditación es una práctica que no exige mucho porque una ropa cómoda, un lugar donde te sientas cómodo, una actitud abierta, eso sí es fundamental, y trabajar un poco en la respiración. Entonces, hay diferentes tipos de meditación. Está, por ejemplo, la meditación guiada, que es a través de imágenes, a través de visualización. Está la meditación con mantra, que es repetir una frase o una palabra que te vayan provocando y generando bienestar y paz. Y ahora que mencionabas eso de salir o de quedarte en casa, puedes hacerlo de dos formas. O buscas un rinconcito en tu casa para sentarte, estar cómodo, y te podés concentrar en un punto, en algo que esté fuera de vos. Si vas a la playa, si vas al campo, si estás de visita en la casa de alguien, y entonces buscas ese lugarcito y te concentras en algo que esté fuera de vos. ¿Por qué fuera de vos? Porque a veces la gente cree que meditar es pasar horas, ¿verdad? Y entonces de repente dicen, no, no puedo yo hacer eso, estar sentada sin pensar en nada. No. También, por ejemplo, otra práctica de meditación es realizar una actividad. Es decir, si vas a la playa, entonces podés jugar con la arena, podés tomar un poquito de sol, el poder observar el paisaje que tenés la posibilidad de contemplar en ese momento. Entonces, el enfocarte en eso que está fuera de vos, el apreciar, el disfrutarlo, el saborearlo, el sentir el calor o el aire, entonces eso también te va desenfocando de esas emociones y pensamientos que a veces nos andan ahí dando vuelta, y entonces te permite conectarte con lo que vos realmente sentís, con tu ser interior. Melba, voy a aprovechar para preguntarle precisamente sobre el descanso, las vacaciones, ¿por qué es importante tomarlas cuando se dan en la empresa? Por ejemplo, pasamos todo el día laburando de lunes a sábados, por ejemplo, y cuando a veces hay un chance para poder descansar, meditar, muchas personas están trabajando. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Por ejemplo, cuando sentimos que estamos muy cargados, muy estresados, y luego vienen como que las consecuencias, que me siento mal, me duele la cabeza, me siento enferma. Entonces, la meditación en este sentido, en esta semana, hay que hacerlo. ¿Hay que tomar un descanso? Definitivamente, hay que tomar un descanso, cambiar de ambiente, cambiar de actividades, ya es un descanso. Pero para eso, te mencionaba anteriormente que la persona debe tener una actitud abierta, es decir, quiero descansar y de qué manera voy a descansar. Puedo hacer mi lista de actividades, ¿no? Podemos tomar en cuenta eso que estamos hablando de la meditación y las diferentes formas de meditar, que puedes ser realizando diferentes actividades donde te concentres, te enfoques, y eso hace que los factores, ¿no? Como la creatividad o la relajación vayan surgiendo o los vayas experimentando. Por otro lado, si tomas el descanso, también vas a tener la posibilidad de reinsertarte a tu parte laboral renovado, ¿no? Con nuevas ideas, con nuevos pensamientos, más relajado, apreciando mejor lo que tenés alrededor, porque es que la meditación propiamente te va a facilitar eso, te va a facilitar una actitud de gratitud hacia lo que tenés y también una actitud positiva para valorar y apreciar de mejor manera todo lo que tenés alrededor. Entonces, si salimos de vacaciones y tenemos tres, qué sé yo, tres, cuatro días, pero te dedicas a meterle más tiempo a un proyecto o te dedicas a arreglar todo lo que no has arreglado en la casa o te concentras solamente en una actividad y decís, bueno, y te pones a ver tele, ver tele, nada más. Entonces, desaprovecha ese tiempo en el que podés realizar varias actividades, pero sobre todo conectarte con vos, porque para poder rendir mejor, para poder ser más creativo, tener mejores ideas en un proyecto, necesitas emociones positivas y necesitas tener el nivel de estrés en el punto en el que te impulsa a avanzar y no en el punto en el que afecta tu salud física y emocional. Excelente, Melba, sin duda hay que aprovechar estas vacaciones para descansar y algo que siempre lo mencionamos acá, la planificación, organización para que usted aproveche estar con su familia y también se dé un tiempo para usted mismo o usted misma. Melba, gracias por acompañarnos hoy, Lunes Santos, deseándole lo mejor en esta Semana Santa, que disfruten familia. Bueno, de esta forma hacemos una pausa comercial, volvemos con el segmento Cuerpo Sano, hablando sobre esa alimentación, pero ya luego de Semana Santa, volvemos.